Voy a cantar un corrido Que me parte el corazón En la historia de mi padre Que hoy se encuentra en el panteón Andaba con sus amigos Y se andaba divirtiendo Pero no se imaginaba Que nos andaban siguiendo En un caribeo de toros Todos estaban alegres No sabían que muy cerquita Se encontraban de la muerte Saludos a mis compas Samuel Valbuena Rolando y Bernal ¡Échenle, primos! Ricardo era su nombre Tan buena su apelativo Lo mataron por la espalda De frente no habían podido No puedo darles detalles Porque estaba muy pequeño Pero al escuchar la historia Hasta se me quita el sueño No me acuerdo de la fecha No se grabó en mi memoria Murió Ricardo Valbuena Que Dios lo tenga en la gloria Que Dios lo tenga en la gloria Ya con esta y me despido Pero pronto volveré Yo no les prometo nada No sé si me vengaré Música 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 Música